No tomen prisioneros Esa mira con un solo ojo Quítate No hay mejor hora para morir Ella es mi primer amor Y me siento adelantado Cuando no está a mi lado Ella, ella es mi primer amor Lo único que quiero Intenta dar pasos en mis zapatos Y me siento adelantado 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.